Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, esta tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano y Humanas Públicas. Para la edilicia, le dimos a los recubertos que nos ayudan con el momento de asistencia y declaración del voto. Un gusto, buenas tardes. 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 municipal del ejercicio presupuestado 2018 de las obras 18-09-40-26 y 18-09-40-29 Bueno, si recuerdan este fue una solicitud realizada ahí ya viene nombrado cuáles son las obras y pues ahorita se hizo la invitación al licenciado al listero al querido Francisco para que nos expliquen la comisión en la sesión anterior pues ahorita les tengo la palabra para que nos expliquen sobre estas obras y los que ya continúan Buenas tardes El motivo es claramente social y de beneficio a una cantidad mucho más grande de personas los que se carcelan por los que se producen Uno era una línea del antroférico a un lugar que se llama paso de carretas que tenía como justificación solamente 50 beneficiarios Yo platicando con el ingeniero Francisco me decía que a lo mejor unas acciones menores en dinero podríamos sustentar el agua para esa zona y el dinero de este proyecto que se había aprobado en anteriores sesiones se aplicara para un beneficio que viene dando a los alrededor de mil beneficiarios en vez de 50 el director de Agua Cuntable tiene un proyecto de sacar un ramal del antroducto por la zona de de la villa de San José de Basarte donde con una parte que es este proyecto que corresponde a este ramal 233 más una parte que el ingeniero Francisco ahorita te va a platicar completamos un proyecto al 100% para beneficiar la zona que normalmente tiene el desabasto el pozo que tiene ahí el organismo no alcanza a darle total su suficiencia pues a la zona con esta parte que yo bueno que en ramo 233 pretendemos apoyar al ingeniero Francisco le damos un sustento a esta zona y yo creo que el beneficio social se cumple a totalidad es el ahora si que la mentalidad del nuevo 273 es el beneficio social entonces por parte de esa obra esa obra tiene un costo para nosotros un presupuesto de 1.798.290.74 y pues ya la explicación ya ya la vieron o sea esa es la motivación para hacer el cambio creo que si se para nosotros para el cambio 233 se justifica totalmente y pues Francisco tiene la otra la otra parte en el otro punto es una obra de una construcción de un drenaje sanitario en San José de Gracia que ya estaba aprobada también en las sesiones anteriores pero viendo también con el ingeniero Francisco que él es por la parte de los tratamientos de agua y colectores todos los que tienen con esas obras pusimos de acuerdo que reubicando esa misma obra con ese mismo costo le sacamos y hacemos un beneficio a 3.000 gentes en vez de un beneficio que tenemos aquí de 70 personas acá se pretende llevar todas las descargas que son casi la mitad de la población sacarlas un kilómetro y medio un kilómetro 300 afuera de San José de Gracia entonces se beneficia de San José de Gracia y todos los que pasan por el periférico que van a San Pacho o a San Pueñito ya no van a tener ya no van a percibir esas aguas estancadas aguas sucias estancadas ahí en pleno pegado a la ciudad entonces esa es la motivación de la designación pero ahora sí que pues ustedes tienen la mejor pues yo a lo que escucho sinceramente están muy bien justificados sinceramente sobre todo desde que de la universidad 50 cuando ya se ha sido bien y está desde el treinaje que no va a quedar perfecta donde usted hasta donde se quede desde el ministerio pues ya está eso pienso yo a donde quieren si ya lo hablamos pero lo platicamos y quedó bueno para mí que no nada más es de aplicar la zona que se suma hacia la zona que vaya para una planta cerradora allí en un futuro o como está proyecto como tal no lo hay porque no tenemos el terreno en tu vida de hecho fue otra de las clases que tuvimos con el respeto de salud creo que en su momento la persona estaba formalmente en el terreno que yo quería me parto se ocupa y ahí está el terreno entonces yo creo que me voy a movilizar un día más para después de de una vez formalizar ese terreno para ahí al final y empezar en el caso que nos apoye ahí con la futuro el primer paso es la posesión del municipio que sea el terreno no puedes bajar el terreno ni siquiera mover un solo peso un recurso si el terreno no es tuyo es lo primero que tenemos que tener lo que vamos a hacer es tuve de mover con el dos si tiene ya el compromiso de tomar su terreno y no por eso y no nada más eso sino alejar ahorita la elaboración con el cuerpo nunca nada viene incluso en el periférico entonces si hay problemas incluso con los vecinos de la historia estoy aquí porque si coge así lo viento es una santa se puede decir como una santa lo que se vamos a hacer es hacer una buena alejamiento la alcantarilla es un solo más alejamiento solo más alejamiento para llegar a un objetivo final que es lo que es más alejamiento eso es más que la palabra es un sabor buenas tardes a todos bien yo nada más quiero mencionar que en las poblaciones como San José de García de García de García de García de García de García no hay un plan de desarrollo que nos indicara por ejemplo una planta de portavoz o un mundo de desarrollo de juegos creo que por ejemplo Capiña es de los que si se ha hecho un plan de desarrollo tiene como 12 años ese plan entonces a José pasa lo mismo este tipo de servicios pues tienen que ir creciendo la producción se va desarrollando y este el único control que hay es por parte de la captura de Panación cuando se solicita un fraccionamiento ya lo hemos visto hay muchos que fraccionan y es totalmente fuera de un orden entonces a mi el proyecto me parece muy positivo porque finalmente está solucionando lo que hay actualmente que no hay un plan de desarrollo como tal pero si está basado en hacia donde pudiera crecer la población o hacia donde no pudiera afectar este proyecto entonces a mi me parece bien que se haya hecho este cambio y me parece que hubo su tiempo es que yo se dé solución a lo que ya hay ¿verdad? no hay un plan de desarrollo sin embargo es que se está en la cultura es el lugar indicado para que siga creciendo el planeta entonces yo de mi parte creo que está correcto la respuesta a las carreras ahora que menciona eso Gustavo me sentí una pregunta no me preocupa me dices que no hay un plan de desarrollo en las delegaciones y el plan municipal de desarrollo es un municipal no abarca sus delegaciones no el plan de desarrollo por ejemplo que salió hace poco es para la cabecera y para un margen fuerte de lo que está construido pero no alcanza las delegaciones no se debería de llamar municipal efectivamente se debería de llamar plan urbano de desarrollo porque nada más aquí en nunca debe si se abarca algunas áreas pero no llega a las delegaciones por ejemplo en el trayecto de la carretera a Pegados hay una franja que se la abarca o por ejemplo un tramo de la carretera japónica o hacia San José de Gracia más o menos aventura de las albercas del Che o sea hay un límite pero en torno a la macho que se efectivamente no se puede llamar su plan de desarrollo es un plan de desarrollo humano que la cabeza que igual crecen que igual crecen como usted va creciendo la población hablando de la población que crece crecen todas las delegaciones la población va creciendo y crecen las delegaciones yo digo que se debería de tener un plan básico de desarrollo a lo mejor no tan específico y tan detallado como lo tenemos aquí pero un plan básico en donde permita ver hacia dónde en dónde se puede aunque no sé si teniendo un plan principal de desarrollo aquí está ocurriendo lo que está ocurriendo con la gran tratadora que tenemos aquí en Tepa que está afectando a tanta familia y se supone que dentro de este plan y cómo cómo fue a chocar con estos columnas fraccionamientos que le pusieron ahí o sea si teniendo lo sucede esto pues intentarlo imagínense lo que puede suceder yo yo sugiero que se haga un plan básico para las delegaciones y cuando se trate de aquí pues ya hagan algo de aquí de hecho si recuerdan en otra comisión estoy trabajando a través de la historia municipal de la nación que fuera integral ya se cerró las observaciones que van a dar diferentes diferencias como esas Tepa o 23 van a dar obras públicas se recuerden la nación por eso para que sea municipal y se integre a las delegaciones y lo que es la agencia municipal también entonces de ahí ya se viene y nosotros desde aquí darle continuidad que se ganó en nuestra responsabilidad y más que básico yo no le entero la palabra básica o sea aquí la idea es saber plan no con los mínimos yo creo que también hay que quitar esto de los mínimos o sea con los mínimos y por eso si se acuerdan de esta comisión pues se dieron algunas indicaciones para ello trabajar desde el Instituto Municipal de la nación que tiene ciertas dinámicas de las peticiones desde aquí hicimos algunas cosas pero no hay que se denunciar de quien participa de cómo va a estar y demás buscando esos planes de hecho por ejemplo San José tiene un plan pero creo que es el mismo caso de San José es muy muy viejo ¿de qué año existe? yo creo que no lo tengo aquí el plan de desarrollo no lo voy a hacer para poder hacer San José detrás si hay que pichar con la fecha pero ya se va a estar diciendo las palabras si gustan promociones yo quería decir muy a las malas la palabra si gustan podemos abordar este punto y luego lo podemos si quieren en varios esquemas nos abren un poquito la promoción de orden el punto de las obras estamos tratando no sé si gustan que Francisco nos diga un poquito más la de la verdad de este para cómo se sumaría de lo que ya explicó desde ese lado de este lado si hermano de hecho pues con nosotros tenemos varias obras de ampliación y de cobertura digamos para cobertura son los indicadores que nos manejan nosotros en cuestión de vamos hablando de agua potable cobertura y continuidad de servicio la cobertura es la instalación en que se incluye este bonito teoría en que se incluye nosotros ahorita en la vía en este punto más seria en la cuestión de cabeza como cabecera el punto donde no tenemos con ningún gran servicio es la vía hay una línea ya proyectada que es parte de la tercera de la cobertura por eso cuando vean la obra de esa unidad nos están hablando de que debería serían otros de música 12 pulgadas porque es parte de un proyecto que no sabemos si se va a hacer y por eso yo les comentaba si queremos aprovechar el recurso yo me acuerdo en este recurso a lo que ya les hacemos llegar el agua y a paso de carretas con la segunda etapa yo ya no tengo ya no tenemos y antes no lo teníamos por eso se había proyectado el paso de carretas porque no estaba estaba la obra que hizo la comisión de acción del agua en este año pero como no había seguridad en el que terminábamos a terminar los que queríamos evitar la obra porque no la ejecutamos nosotros por eso se hizo la opción de hacer la línea del acuaférico hacia el paso de carretas ahorita que se termina la segunda etapa es susceptible de darles el servicio a paso de carretas con la segunda etapa y de la tercera mi parte mi punto más llébil donde más me educé es lo que es a José de pasar es un solo pozo que se suministra trabaja 24 horas pero en mi gasto máximo no me lleva ya no suficiente el consumo la demanda del agua no sé si por eso yo para mí un poquito más esencial hacer esto porque la tercera etapa se resume y si iniciamos a trabajar y gestionar en el año que se haga pero si no pues nosotros vamos a tener que seguir un problema de la villa y para no detener el crecimiento de la fuerza eso no es que nada es eso yo estoy muy muy de acuerdo porque yo estoy de muchísimo beneficio porque tú ves el desarrollo que llega para el lado de carretera y el cambio es muy diferente acá es una demanda barra yo estoy de acuerdo en lo que vamos a hacer con esto yo tengo una pregunta a Chico tú dijiste que va a ser de 11 a 14 y así viene el proyecto no y así viene el futuro el 5 el 20 así está el proyecto desde el 14 y 12 y 12 hay un proyecto que ya había elaborado durante el proyecto pues ¿yo se puede decir como terminado? no 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 y me queda claro me queda claro que yo creí no entendí bien porque si yo creí que era de San Ceras y ahí iba a decir yo que a saber hasta no a saber que tú traemos primero no sabemos meter uno más grueso después que uno antes tenemos que seguir el que traíamos eso pensé yo pero eso que me dices tú acá es de 20 ¿qué dices? 30 ¿es de 24 la productividad? es una derivación ¿es una derivación de 14? chulados sí tiene 24 la de San José ¿es una derivación de 8 y 10? esa es la derivación de 14 ¿es de 14? tenemos que seguir la de 14 o 12 tenemos 10 en el pueblo y vamos a hacer los 14 ¿pero cómo? en el pueblo hay 8 y 10 sí pero si la hacen el 14 viene bajando el 8 y 10 ¿se va a conectar a la manera de 14? es un colector eso ya es un asunto de otro pero no tiene mucho caso no estoy de acuerdo se amplía pero de todas maneras salen 10 ahorita sí por eso pero no tiene caso nunca se va a llenar no, jamás jamás 3 y 10 y llegas a 14 no lo vas a llenar nunca que lo salga haciendo a 10 sí, por eso pero no se va a llenar no pasa nada el mal va a saber que se lo van a o porque salen 10 el espíritu salen 10 el tiempo de las cejas estoy muy de acuerdo que no se llena no, no, no el tiempo de abas hay muchas casas que van a llenar lo que pasa que no me estoy dando no me estoy dando no me estoy dando eso es un gritar no, no tenemos bienes no podemos llenar con uno de 10 no vas a llenar con una materia de un litro con una de un litro eso es lo único que yo digo que es lo mismo de 10 o de 14 es beneficio ponerle a 14 está bien que quede sobrado pero no se van a llenar no se van a necesitar estamos de acuerdo con el chico no, no es para la inversión exactamente es para la inversión en un futuro exactamente eso es cierto eso es cierto es para la inversión ahorita no lo llenas no, no, es que no lo bueno es lo mismo un medio litro uno puede llenar un medio litro o más o menos ya, estoy de acuerdo no más observaciones el tiempo grande en muchas casas descartan la renada entonces lo que pasa en esa parte se botan los registros en las casas hay incluso ellos que las ponen hasta los que se las está para que lo saben pero es por la otra situación pero van a llegar a los de 14 pero no le cabe un 10 exactamente aunque sea el grito de lluvia nada más te cabe un 10 yo estoy hablando de 15 yo estoy hablando de huesos, va a ser, como dijo Panchito y el esteo, de huesos de huesos pero no le va a salir que sea de 14 porque el pueblo está en 10 a la existencia ahorita no no, a esa es también no, y es que va a haber más generaciones va a haber más generaciones entonces es lo que va a hacer otro tipo de seguridad ya después, ya después con la plana de huesos, entonces si se puede conectar más, pero lo que yo le digo que ahorita no le beneficie al pueblo que sea 14, que sea 10 para el doctor, ¿todienes que quieran hacer la votación? entonces lo sometemos a votación que se autorice la aplicación de estos recursos en las dos horas señaladas para que ya se valore el pediclamento respectivo y que sea el bien si están a favor de que se realicen el punto número quinto puntos varios nos parece que vemos esa aportación que se iba a hacer de mencionar de manera sencilla que existe ya un plan en capilla aquí tenemos la observación de la existencia de un plan básico como puedo ver es del año dos kilómetros en el caso de inversión de plantas tratamientos es el área de restricción del conventor general porque sobre el margen oeste del arroyo de la población de San Ignacio desde su intersección con la carretera de San Ignacio continuamos ajustado el elevamiento de carretera de propuesta entonces hay una propuesta de una desviación y actuar hasta encontrarse en el arroyo de la modaña que está del lado poniente cerca hasta donde se está conveniendo hacer este colector y la posible pata de tratamiento propuesta el punto número dos que tiene aquí es punto B el parés de restricción con paso de infraestructuras número dos y se viene la distribución de agua potable localizada en la tercera población cruzando el sentido modeste subeste las áreas de transición a T1 ahí están ya definidas y de recel urbana mediano plazo RUMB1 hasta encontrarse con la calle cabrón y de la parte norte entonces si hay es otra parte luego sigue el último punto y por terminar varias de restricción del colector general la construcción sobre el canal al viento que se localiza a lo oeste del centro de la población es el que estamos aplicando por el fuego y continuamos el descubrimiento dentro de la afuera de la rueda de las hormigas entonces en el mismo cauce la posible donación está pegada a las hormigas y también dice que hasta la planta de tratamiento de su propuesta entonces dentro de la calle tenemos ese dato aclarando 2001 no se si hay alguna modificación entonces el conjunto es el efectivo Samuel Pito Samuel Atopre con el 2 HCCM San Juan de 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 San Juan por lo que sería interesante después trabajar en la actualización y no solamente de ese sino de hecho creo que la misma aplicada cada administración tiene que hacer una revisión de la cabecera o de la dirección de un octavo no lo menciona porque lo manejo como municipio no como una dirección de un octavo como municipio también debería de revisarse por lo menos se revisa a ver si hay un cambio para lo agregar y la revisión se agrega en todas las delegaciones a veces no se agrega generalizar por agachar las delegaciones y el otro es el de la y de las ciudades en el estudio de ciudad ya van de la mano tienen que hacerse los tres pero creo que hay una gran de humanidad van a integrar muchos fans inclusive en la modificación de esta condición y el sexto punto es la clave haciendo las dos de la tarde con cinco minutos vamos a la ciudad a la salud muchas gracias